Y ahora, esta canción para todas las madres que nos acompañan en este concierto de canciones con el estilo y la calidad de Tomás Pacheco Que bien me dijo mi madre al dejarme en este mundo no vas a llorar por una mujer Que bien me dijo mi madre al dejarme en este mundo no vas a llorar por una mujer Entre besos y abrazos, entre aromas y flores no vas a llorar por una mujer Entre aromas y flores, entre flores y aromas no vas a llorar por una mujer En la copa de un árbol hay una blanca paloma que cantaba su amor y que pasaba por allí En la copa de un árbol hay una blanca paloma que cantaba su amor y que pasaba por allí En cada letra decía, en cada tropa decía No vas a llorar por una mujer En cada letra decía, en cada letra decía No vas a llorar por una mujer Y con todo el amor del mundo para ti mamita Úrsula y guerrero Úrsula y guerrero En la copa de un árbol En la copa de un árbol hay una blanca paloma que cantaba su amor Y con todo el árbol hay una blanca paloma Y que pasaba por allí En cada letra decía, en cada tropa decía No vas a llorar por una mujer En cada letra decía, en cada tropa decía No vas a llorar por una mujer Porque te quiero, porque te adoro Porque no puedo vivir sin ti, vida mía Porque te quiero, porque te quiero Porque te quiero, porque te adoro Porque no puedo vivir sin ti, vida mía Y para todas las madrecitas Puras, como la nieve del andre Para ti mamita Son dos Felicita Luján Zabaleta Zabaleta De Villalobos Por Trujillo ¡Eso! Vamos Vamos Así Ale 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 duro Como el zapallo maduro ¡Eso! Cuando recuerdo tu nombre Yo lo sufro y canto Yo no sé lo que me pasa Cuando pienso en ti, mi amor Mi corazón no te olvida Del amor que me diste Extraño mucho tus besos Y el calor de tus labios Resignate corazón Y ya no sufras tanto Olvida desde el pasado Y la gente que habla Que se acabe esta pena Que se acabe esta pena Y tanto sufrimiento Vuelve y vuelve a mis brazos Olvidando tus penas Estas canciones Estas canciones Con la elegancia De Tomás Pacheco De Tomás Pacheco Para ti Sufrimiento Sufrimiento Vuelve y vuelve a mis brazos Olvidando tus penas Ya no andarás conmigo Ya no perderás tu tiempo Con eso dirás la gente Ya se fue el aborrecido Ya no andarás conmigo Ya no perderás tu tiempo Con eso dirás tu hermana Ya se fue el aborrecido Para mis amigos De la provincia de Calda Florencio, Lagos, Cuba El Flasco, Lagos Cóntate, goza, cóntate, goza Calito, calito ¡Vamos, Rocío! ¡Mueve la cabeza! ¡Mueve la cabeza! ¡Oye, Raúl! ¡Vámonos! ¡Mueve la cabeza! ¡Mueve la cabeza! Gracias.